Una veintena de familias fueron desalojadas, por cierto, violentamente por la policía en las afueras de Palma Soriano, en Cuba, en la provincia de Santiago de Cuba, eso. Los desalojados, que no pertenecen a organizaciones opositoras, vivían en casuchas que habían levantado con materiales diversos en las imágenes. Se ve a los policías, pues ahí, como ustedes golpeando, podríamos incluso decir de manera brutal, a personas que se resistían al desalojado. Hay que recordar que el régimen castrista montó desde el principio una gran campaña diciendo que en el pasado el desalojo era un mal del capitalismo y del batistato. Ni la escasez ni la mala calidad del producto ha conseguido que los cubanos disminuyan el consumo de sal. La Organización Mundial de la Salud recomienda no ingerir más de 5 gramos de sal cada día, pero en la isla el promedio es de 10 gramos por persona, el doble de lo que aconsejan los médicos. Desde 2010 se lleva a cabo una campaña nacional para la reducción del consumo de sal, para disminuir la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares.